Vamos a empezar con el ramo, el que encuentre la llave va a tratar de abrir por acá y el que encuentre la llave el que encuentre la llave vamos a empezar con el ramo pues y luego prepárense por ahí los jóvenes, los osterones por ahí bien, vamos a empezar con música de fondo, ahí de donde empezamos a ver, vamos a empezar por aquí con la primera que está por ahí vamos, vamos con música de fondo por ahí para acompañarla, a ver que de todas gane una llave nada más rápido rápido no 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 vamos a ver quién es la que... ahí está no pasó, claro que sí, no puedo abrir ahí nada, vamos a ver la siguiente las demás compañeras aplaudos, aplaudos ahí, vamos acompañando con los aplausos nada, claro que sí, ahí es un privilegio de abrir ahí el cofre donde está el ramo, vamos a ver no, tampoco, claro, lo sentimos, gracias por su participación a ver dónde están sus compañeras que aplauden, que lo aplauden ahí pues, para ver si ella es la privilegiada de tener el ramo y de cantarse el próximo año tampoco, el próximo año, vamos a ver quién sigue ahí está la llave ya está guanyando una diosa la foto ahí vamos, ¿cuántos aplausos? vamos a armar un nuevo para ahí, para que participen vamos a ver si si las hermanas lo consiguen por ahí vamos, sí, vamos está dando que ahí aplausos aplausos a ver si se va la llave ahí, a ver si se va la llave ahí, para que toque a ver si se va la llave ahí, para que toque a ver si nos sentimos, tampoco, no se ve gracias, gracias, ahí por su participación a ver si se va la llave ahí nos sentimos, no se sentimos, tampoco, la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Para la vela! ¡Bravo, bravo! Y los demás ahí aplaudiendo a ver, ya salgan a ver, acompañando ahí con los padres, a ver si hay la música. ¡Los bravos, ¿sabes qué? ¡Listo! ¡Bravo, hermano y Julia! ¡Bravo! ¡Está ahí, Julia, para todos los nuevos votos! ¡Hola, sí, bueno! ¡Los cantemos, hermano, bien, hermano! ¡Los aplausos ahí para los trucentes! ¡Ven! 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 ¡Vamos ahí con el comedazo! ¡Tampoco! ¡Utilice pierna llave, utilice pierna llave! ¡De repente por ahí va a estar alguien de Güeli para rematar su pierna ahí, ¿verdad? ¡Estamos despejados ahí desde allá! ¡Bien, cincu comillas! ¡Bien! ¡Ahora incluye, mira! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Porto menos! ¡Ahí, no! ¡Jala ahí, jala ahí, jala ahí! ¡Gracias! 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 3, 3, 3 para que se puede. Vamos. 1, 2, 3, 2, 3. Vamos. 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 agradecida con el retiro de Maús y algunos lo han vivido y los que no los que lo han vivido los han de entender y los que no los tenemos que ir a vivir para poder experimentar lo que es el retiro de Maús pues Dios tuvo el propósito, ¿verdad? y lo hizo el llamado a mi esposo él simplemente se dejó guiar por Dios él no se negó, ¿verdad? el llamado que Dios le hizo ¿dónde le hizo el llamado? a través del retiro y muchos así lo saben y yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios a través de nuestro retiro porque a través del retiro nuestras vidas se transformaron a través del retiro Dios restauró nuestra familia nuestro hogar yo estoy muy agradecida con cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y amistades porque ustedes son testigos del poder que Dios hace en nuestra vida y muchas gracias le agradezco y no me cansaré de agradecerle al Dios que vive y reina en cada uno de nosotros y seguiremos trabajando juntos como una familia como yo un día le quiero a una familia entrar en la iglesia Dios nos lo está dando y a cada uno de ustedes son testigos del poder de Dios y yo quiero también agradecer a mi suegra porque gracias a ella ¿verdad? vino este que ahora es mi esposo y muchas gracias ¿verdad? a mi suegra estoy muy agradecida con Dios que Dios le siga dando fuerza y fortaleza para seguir para seguir estando tal vez no aquí con nosotros pero ellos también están allá y desde aquí nosotros también nos sentimos muy felices compartiendo con ellos también esperando ¿verdad? que ellos estén compartiendo allá juntos como la familia y muchas gracias y le doy muchas gracias aquí a mi esposo por lo que por esa sorpresa ¿verdad? muchas gracias y te amo tú también lo sabes muchas gracias muchas gracias y te amo gracias gracias aplausos 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 amén gloria a Dios estamos bendecidos ¿verdad? porque estamos aquí compartiendo la gran felicidad de aquí de esta pareja que el Señor le ha permitido llegar a su sacramento y pues obviamente estamos muy felices como familiares la verdad es una gran bendición poder compartir esta felicidad con ellos y para ello pues vamos los invito que se pongan en pie vamos a hacer la oración final quizás hay algunos verdad que no tienen otra fe pero los invito verdad por respeto al Señor que se pongan en pie amén como tiene todo tiene un principio todo tiene unidad lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo para el Espíritu Santo amén amado Señor Jesús gracias Señor amado por esta noche Señor que nos has permitido Señor reunirnos con esta familia Señor compartiendo Señor amado esta felicidad Señor gracias por esta bendición Señor con los sobrinos Señor que han llegado Señor a tus sacramentos Señor que tanto amelaban Señor gracias Señor Jesús por ser parte de sus vidas Señor gracias Señor Jesús porque sabemos que tú existes Señor Jesús podemos ver Señor esos milagros Señor Jesús gracias te amo Señor que te doy las gracias Señor por la vida de ellos Señor por la vida de sus hijos Señor Jesús bendice pues Señor a esta pareja Señor Jesús bendice a sus hijos Señor a sus familiares Señor que se encuentran lejos Señor Jesús también te pido Señor que bendiga Señor a los ministerios que estuvieron acá Señor acompañándonos Señor así como tú los has traído Señor así los lleva a sus comienes en sus hogares Señor Jesús bendice pues a cada uno de nuestros hermanos que han venido desde lejos Señor desde otros estados Señor Jesús así como te los has traído Señor así los lleva se conviene de regreso a sus hogares Señor bendice pues Señor Jesús a cada uno de nosotros Señor bendice en especial a esta pareja Señor que son un ejemplo a seguir Señor para otras parejas Señor Jesús que quizás están pensando dudando Señor qué significa el sacramento Señor pero sabemos Señor Jesús que es parte de la vida Señor que es un gran sacramento Señor Jesús que es tú Señor Jesús has dejado Señor a cada uno de tus hijos Señor por ello pues te pido Señor por mis parejas Señor en especial amado por esas parejas que quizás en este momento Señor están al borde de un divorcio Señor manifiestas en ellos Señor y a ti mamita María te pido Señor tu intercesión por ellos para que tú actúes mamita María como actuaste en las puertas de Calabria de Galilea también actúa en sus parejas mamá María te pido pues Señor Jesús que bendiga Señor a cada uno de los que estamos acá reunidos Señor por aquellos hermanos también que ellos se fueron Señor Jesús gracias seramos Señor por todas tus bendiciones Señor por todo lo que nos has regalado Señor y por todo lo que nos tendrás regalado Señor Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos a nosotros tu reino háganos a tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro paz cada día perdóname nuestras dispensas como también nosotros perdonamos a Dios que no nos deje caer en tentación pero de todo Amén y activamente María te vamos a saludar con esta oración diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los hijos de los hijos Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y buenas noches feliz la torre a sus hogares Amén Amén Amén